Chivas rayadas de Guadalajara, y de... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Canadá del tercer lugar de la Copa Oro Woman. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las chicas de la selección mexicana femenil vencerán a la selección de Canadá. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un excelente dominguito, los saludo con gusto nuevamente, el día de hoy amigos, como ya se los adelantaba, la selección de México se enfrenta a la selección de Canadá por el tercer lugar de la Copa Oro Woman. Señores, este partidazo se va a jugar este dominguito, domingo 10 de marzo, domingo familiar, y dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este partidazo. Señores, por un lado tenemos a las chicas de la selección mexicana femenil, el tricolor femenil, como recordaremos, vienen de enfrentarse a la selección de Brasil en las semifinales, y en esta ocasión amigos, las chicas nada más no pudieron, ya que terminaron por perder, terminaron por caer 3 goles a 0. Así es señores, y es que gracias a una polémica expulsión en los primeros minutos del encuentro, y también gracias a un gol en contra, las chicas terminaron por caer, y además terminaron por ser eliminadas de la Copa Oro para Mujeres. Pero ahora, tienen la oportunidad de ganar, aunque sea el tercer lugar, en la Copa Oro Woman, ya veremos que tal le va ante la selección de Canadá. Señores, por otra parte tenemos a la selección de Canadá, las canadienses, vienen de enfrentarse a la selección de Estados Unidos, y en esa ocasión amigos, terminaron por empatar 3 goles a 3, se tuvieron que ir hasta la tanda de penales, pero nada más no pudieron, y terminaron por caer ante las gringas. Señores, personalmente pienso que las chicas de la selección de México tienen con que, y el día de hoy, estaría de maravilla que sacaran el triunfo, y ganaran el tercer lugar de la Copa Oro Woman. Y bueno amigos, el partido entre la selección de Brasil Femenil, y la selección de Estados Unidos, correspondiente a la gran final de la Copa Oro Woman, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Copa Oro Woman, son única y exclusivamente transmitidos por la señal de ESPN, y por el canal de ESPN2, y mucho ojo que si tú cuentas con Megacable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 301, o bien el canal 303, que corresponde al canal de ESPN2, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde.